Me robaste sueños cuando me dormí, me pasó mi amante y yo no lo vi. Y yo no lo vi, me robaste sueños cuando me dormí, me pasó mi amante y yo no lo vi. Me robaste sueños cuando me dormí, me pasó mi amante y yo no lo vi. Me robaste sueños cuando me dormí, me robaste sueños cuando me dormí, me pasó mi amante y yo no lo vi. Me robaste sueños cuando me dormí, me robaste sueños cuando me dormí, me robaste sueños cuando me dormí. Y yo no lo vi, me robaste sueños cuando me dormí, me robaste sueños cuando me dormí. Y yo no lo vi, me robaste sueños cuando me dormí, me pasó mi amante y yo no lo vi. Me robaste sueños cuando me dormí, me robaste sueños cuando me dormí, me pasó mi amante y yo no lo vi. Me robaste sueños cuando me dormí, 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 me